¿Cómo está la banda? Hola, yo soy Usiel Velásquez y hoy les voy a contar mi mini reseña de Bob Esponja al rescate. Decidí irme con tantos rodeos ni intentar no dar tanto spoiler, pero la película es una de las más conmovedoras que he visto sobre Bob Esponja. Ya sea viendo los episodios y las anteriores películas, esta película supera a la anterior. Después de que estamos acostumbrados a las aventuras de sarcasmo, tal vez hasta el humor negro de los episodios de los primeros de Bob Esponja, a la primera película, la segunda sí estuvo como que nos dejó con un poco de mal sabor de boca porque estuvo demasiado infantil. Sé que suena raro porque para eso es esta película, son películas para niños, pero desde la primera película, que fue un show tremendo, estuvo raro que la segunda no tuviera ese mismo humor, pero la tercera tiene un poco de las dos. Para el que te llama la atención, déjame contarte el principio de la película sin tanto spoiler. Yo sé que en el trailer nos mostraron solamente que hay que buscar a Gary, ¿no? Y van a dar la cierta aventura, pero créeme que no solamente es eso, sino también te explican que todo fue planeado por el mismísimo Prankton. Eso tal vez ya se veía venir, pero tuvo consecuencias tan grandes que hasta, bueno, mejor solamente escucha lo que te voy a decir. Miren, al principio de la película te muestra el amor que tiene Bob Esponja hacia Gary, ¿no? También que a todo su alrededor sirve para algo, ¿no? Ya estando en el cruzazio cascarudo y porque es la amistad que tiene con cada uno de sus amigos que ya conocemos. De Rey Necturno, que no es el mismo de la primera película, te están mostrando Rey Necturno que conocemos de la misma serie. Ahí está un punto raro, ¿no? Como que no sigue como que la línea del tiempo, no sé si sea de un universo paralelo por los personajes que están saliendo. No sale aquí la hija del Rey Necturno. Entonces, pues, eso está un punto raro hacia la película. Entonces, Gary es secuestado por Prankton ya que necesita, él ya sabe la receta. Entonces, Prankton tiene un nuevo plan que es llevarse a Gary y dárselo a Rey. El Rey Necturno tiene problemas de tantos años que ha vivido que el señor ya tiene, pues, arrugas, ¿no? Entonces, usa los caracoles y usa su baba para poderse volver a ver joven. Y Gary es uno de los últimos caracoles, supuestamente, que hay en el mar. Que te están diciendo la crítica de que ya se están extendiendo varios animales. Entonces, Gary es el único caracol que está en el fondo del mar, aún disponible para el Rey Necturno. Y no solo eso, tenemos varias sorpresas con artistas especiales, este, Star Talents. Que no solamente es Keanu Ruiz, también salen otros dos más que tienes que checarlos. Y también como actores de doblaje, pero solamente funciona en inglés, ya que aquí en español, pues, serían otras voces, obviamente. Y, pues, ¿qué tal si nos vamos con un poco de la entrevista que le hice a Don Cangrejo al señor Luis Pérez Pond, la voz de Don Cangrejo? ¡Vamos para allá! La película, te voy a decir algo. Cada vez que uno hace el trabajo en un producto, uno se siente contento, maravilloso, se siente con el ánimo por el cielo. Dice, qué bueno. Pero, afortunada o desafortunadamente, como te dije ahorita, la tecnología avanza a pasos agigantados. Cuando hicimos la primera película, la emoción muy grande, muy fuerte, muy bonita, enorme, enorme, satisfechos, felices. Ah, bueno, ya Bob Esponja llegó al cine. Vino la segunda película, muy bien hecha, muy bien elaborada. El personaje principal era Antonio Bandera, de los personajes, de los actores invitados. Entonces, ya esto a nosotros nos dijo, dimos un paso más hacia adelante. Porque estuvimos en la primera a David Hasselhoff, David Hasselhoff. Sí, es cierto. Y que es de Cuartianes de la Bahía. En la segunda tuvimos a Antonio Bandera. Y la película también tuvo mucha resonancia, mucho éxito. Y ahora, llegó esta. Y Anu Reeves. Anu Reeves, el actor invitado. Bueno, la película está espectacularmente bien hecha. Te digo que es un honor poder llevar este record de trabajo, de ir haciéndolas todas, porque vas viendo también cómo se mide... Evolución. Sí, cómo se mide la evolución del mismo cómic, de las caricaturas, los colores, las figuras. Es una belleza. Es una belleza. La película es una belleza. Y este señor, Don Cangrejo, que tengo aquí al lado mío, para que todos sepan, nunca se aparta de mí. Tiene un personaje, en esta película tiene un papel muy bonito. Siempre peleando, siempre pendiente de su dinero, pero tiene aquella parte humana que realmente hay que resaltar mucho en estos momentos, donde hay tanta maldad, tanto egoísmo. Esa parte de unir a la gente, de saber que estamos presentes en ciertas oportunidades que se requieren. Y este señor, Don Cangrejo, se portó a las maravillas. Y con todo y eso, va a seguir siendo Don Cangrejo. Va a seguir siendo... A pesar de todo. Acaño. Va a seguir siendo lo que siempre ha sido. Pero en esta película se bota por las cosas que hace. Y no digo más. Sí. En conclusión, para todos los fans de Bob Esponja, sí van a encontrar un poco de ese sarcasmo de humor negro. Pero muy ligero, pero lo vas a disfrutar. Está muy, pero muy buena la película. Pero es, como les digo, la más conmovedora. Y sí te sacará una lagrimita cuando te estén contando cómo Bob Esponja conoció a cada uno de sus amigos. Ya sea Patricio, Arenita. Arenita fue mi favorita, la cómo se conocieron. Y Don Cangrejo, wow. A la película le doy un 9. Y se llevaría el 10, pero lástima por el soundtrack de meter a un redetonero. No se me hizo algo válido. Si nosotros venimos de rock and roll. Soy un cachabuero. Ahora de reggaetón eso no se me hace algo viable. Y menos para un público infantil. Ya que el artista que está cantando eso no se lo recomiendo a los niños. No entiendo por qué metieron a unos reggaetoneros teniendo tantos artistas y también de pop. Ya sea desde Dua Lipa o aquí en México a los Hello Seahorse. Cuántas bandas bonitas hay en esto y metieron a uno de los peores. Quién sabe qué pasó ahí, pero espero que lo solucionen para la próxima vez. Espero que te haya gustado. Sígueme en Instagram porque siempre tenemos artistas internacionales como invitados especiales. Bye.